La compra de hoy es tela de grande, así que como dice mi amiga María, sentarse tranquilamente. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Pues sí, en el vídeo de hoy, como habéis visto, traigo una compra que pone semanal, pero en verdad no es semanal. Es una compra, yo siempre lo digo, que pongo semanal porque hay algo que pone, pero que es una compra quincenal, mensual. En fin, es una compra muy grande porque ya necesitaba hacer una compra bastante grande y la he hecho. He ido a comprar a tres sitios, ¿vale? Para las que seáis de Sevilla, he ido a un sitio al que, bueno, fui una vez a comprar cosas por un cumpleaños y eso, pero bueno, no había ido nunca a comprar a Conciencia, que es el que ha jurado que está aquí en Sevilla en el nuevo torneo. Y bueno, pues he ido por recomendaciones y eso, y está bastante bien, pero eso lo voy a dejar para el final. Voy a empezar con lo de Mercadona y después lo de Lidl, dejo lo del caja al final, por si a alguien a más que le interesa lo del Mercadona o lo que sea, pues para que lo sepa, ¿vale? Así que bueno, no me enrollo más y empezamos. En Mercadona me he cogido mi combo favorito para ropa de lavadora, de verdad. Pruebo otros suavizantes, hace poco he probado uno de Leonor, de la marca Sevi. De la marca Sevi también he probado un perfumador. No, a mí la combinación que más me gusta es esta, que este es el suavizante concentrado azul de Mercadona y el perfumador, que bueno, lo enseño siempre, además también lo saco en productos terminados, porque son productos muy recomendables, que para mí hacen una combinación perfecta y no los cambio por otro. También de Mercadona he comprado estas dos cositas de aquí, lo que es el papel higiénico y el papel de cocina. También suelo comprar las servilletas de Mercadona, las de papel, lo que pasa es que es verdad que ahora no me hacían falta, pero lo mismo, ¿vale? He probado estos productos de otras marcas y de otros sitios y al final es que los que me gustan más son los del Mercadona. Entonces, pues bueno, no sé si os pasa. Yo por mí haría la compra completa en Mercadona, pero sí que es verdad que en Mercadona un poquito se flipa, ¿no? Se viene arriba con los precios, pero hay cosas que específicas pues sí que están de precio, más o menos normal, y que prefiero comprarlas en Mercadona, como estas dos cositas, por ejemplo. Os voy a enseñar un par de cositas que he comprado de congelador Mercadona para poderlo guardar, ¿vale? Y una cosita es esto de aquí, ¿vale? Que es un risotto. Yo esto no lo he probado, pero mi amiga Cristina, yo creo que es a ella la que se lo he visto, lo recomienda mucho tanto por aquí por YouTube o por Instagram, no sé, pero yo se lo he visto a ella. Y es un risotto de champiñones. Y bueno, a mí la verdad es que el risotto me gusta y este pues se supone que está muy rico y es muy fácil de hacer, así que lo he comprado. Y la otra cosita que he comprado en los congelados es esto de aquí, que esto es coliflor. A mí me gusta mucho la coliflor, pero fría, o sea, en plan aliño, ¿vale? El otro día que estuve en casa de mis padres la había hecho mi madre con tomates cherry y un montón de especias también con vinagrisal y está buenísimo. Pero de verdad, yo como la coliflor cuando voy a casa añadir, yo después no la hago porque es que hervirle huele un pestazo que te muere. Y bueno, está congelada, que hay que hervirle igual. Pero bueno, la he visto allí y pues nada, he pillado la bolsita esta del coliflor. Eso sí, en la parte de los congelados yo también suelo comprar la carne esta que viene congelada y que va que está súper buena, que me gusta tenerla en el congelador para cualquier desavío o lo que sea, que de hecho hoy antes de ir a comprar, que ya apenas teníamos de nada en lo que hemos comido. Y no había en Mercadona, o sea, ni el cartelito está. O sea, espero que sea que no haya, no que la hayan quitado en plan para siempre, ¿sabes? Aunque yo creo que en Aldi también la venden porque me la habéis dicho alguna que otra vez. Pero ni estaba, ni estaba el hueco vacío, ni estaba el cartelito ni nada. Y la verdad es que pues me ha extrañado un poco. En la parte de pasteles, de panes y eso a granel, pues he cogido esta pieza de pan de aquí que me aparecía allí como novedad, que es de frutos rojos. Y bueno, a mí me encanta probar los panes así raros con cosas y pues nada, lo he pillado para probarlos. Tengo muchas ganas también de ir a Aldi a probar, para comprar así como diferentes panes porque allí también hay mucha variedad. Yo es verdad que no suelo ir a Aldi, pero yo últimamente a mi amiga Vero le he visto varias veces recomendar panes de Aldi así diferentes. Así que bueno, pues me llegará un día. Y ya os digo, este de frutos rojos lo he visto y me lo he pillado. Otra cosita que me he comprado ha sido este paquetito de cápsulas de café que los reyes me regalaron, me echaron este año la cafetera de la vecina Ruby. Bueno, yo tenía antes la Dolce Gusto y la de la vecina Ruby. Tiene para cápsulas también, pero las de rollo Nespresso. Entonces pues estoy un poco que no se sabe, estoy ahí probando de Nescafé, de Starbucks y de Mercadona compré las de Colombia, que son las cápsulas amarillas y esta que las he visto como extra fuerte, que me imagino que será como más intenso para cuando me levantaba una, pues digo, pillo una de estas. De todas maneras, si vosotros sí que tenéis la Nespresso o utilizáis cafeteras que usan ese tipo de cápsulas, dejadme en comentarios recomendaciones de cápsulas porque estoy ahora ahí probando. También de Mercadona he pillado dos latitas de aceitunas que me gustan mucho. Una son estas que traen trocitos de limón dentro y estas que traen trocitos de jalapeño. Estas de jalapeño pican, ¿vale? Yo le aviso a mí que me encanta el pique, pero que sepáis que estas pican y bastante. Así que, pues nada, como son en lata y esto dura, pues para tenerla ahí en la despensa que ya os digo, es que no teníamos de nada. También de Mercadona no puede faltar, ¿vale? El tomate este frito receta artesana. He comprado dos botes de los pequeños que también venden el bote grande que realmente, pues, sale más a cuenta. Pero es que realmente esto, si lo tienes cerrado, no pasa nada. Pero cuando lo abres, es verdad que tarda poco tiempo en ponerse malo. Entonces el bote grande es que al final se me termina poniendo malo. Entonces prefiero comprar dos pequeñitos o unos grandes porque al final tira comida y a mí eso, pues, me da mucho coraje. Y bueno, pues yo este tomate lo uso para muchas cosas. Para la pasta, aunque yo no soy de comer pasta, pero bueno. Para pizza, para yo qué sé, para lo que sea, ¿vale? Este tomate de aquí, además de ingredientes, está bastante aceptable. Está muy bueno. También me pillo dos mascarillas. Estas dos mascarillas yo ya las he probado. Son mis favoritas de Mercadona y siempre que voy, pues, las pillo porque me gustan muchísimo. Esta es hidratante de agua de rosas que vale 1.50. Está genial de precio. Y esta de vitamina C que es relativamente nueva. Y esta vale 2.10. Ambas mascarillas son tipo tisú y me gustan muchísimo. Vamos, la sacan vídeos de favoritos un montón de veces. Y a veces esto lo hizo el vídeo de favoritos de Mercadona que lo hice hace un montón de tiempo. Ya me he decidido apetece porque estas mascarillas irían dentro seguro. Y también en Mercadona, en la zona de fresco, pues he pillado estas masas de aquí, ¿vale? Esta que es masa de empanada y esta de aquí que es masa de pizza. Y bueno, hay masa de empanada también que las venden congeladas, pero a mí esta es fresca, me gusta más. Y también masa de pizza, como con cereales. Que yo fue la que compré la primera vez que yo vi estas masas porque a mí siempre me gustan mucho los panes de cereales y esas cosas. Pero sin embargo, la masa de la pizza de cereales no me gustó nada. Prefiero esta que es la original, ¿vale? Y bueno, pues en cada pack vienen para dos. Estas latas de aquí en esta casa se compran... Vamos, vale, está buenísima, ¿vale? Esto es una latita de melva con pimiento del piquillo. Viene con aceite de oliva. No es un producto excesivamente barato. Vale 1,60 y algo, 68 creo. Pero está muy bueno. O sea, esto está muy bueno. Y esto de un desavio te saca. Y siempre tenemos ahí en la despensa unas cuantas. Ya os digo, cada vez que eso nos traemos unas pocas. Esto de aquí lo vi hace tiempo. Y yo es que antes del trabajo sí que es verdad que me llevaba lo que es el desayuno. Y yo lo liaba en papel al bar. Y después pues vi estas bolsas que salieron. Pero bueno, ya después de la pandemia y eso, el tipo de vida ha cambiado. Y bueno, ya no me lo hago en casa, me lo llevo al trabajo. Sino que me lo haga yo directamente. Pero creo que esto para eso es muy útil. O sea, en vez de gastar papel al bar que genera mucho residuo y contamina y eso. Pues las bolsitas estas típicas de papel. Pues no es una cosa que yo ahora vaya a usar a diario como utilizaba antes. Pero las he comprado para tenerlas en casa, ¿vale? Y vienen 30 bolsas. Son de 31 centímetros de largo. O sea, que son bastante grandecitas. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Ya os digo, esto lleva ya un tiempo en Mercadona. Antes o durante la pandemia y eso ha salido. Pero ya os digo, antes me llevaba la comida, ahora no. En fin. Que esto es muy útil, creo yo. Esto de aquí son las balletas de microfibra grandes. Yo la verdad es que... A ver, yo no sé, es una cosa que uso mucho. Y sí que es verdad que no es una cosa que yo reutilice mucho. ¿Por qué? Porque aunque tú lo laves, lo eches lejía o lo eches suavizante y todo el rollo, a mí después de usarla varias veces, a mí este tipo de trapos me da la sensación que ya se pone guarro. Entonces no me da esa sensación de limpieza. Y bueno, la verdad es que esto vale muy poco. Y me quedo más contenta como si lo voy renovando frecuentemente. Entonces pues nada, en Mercadona venden las pequeñas y las grandes. Yo antes siempre he comprado las pequeñas. Pero la última vez que las pillé, vi estas en grande y digo, voy a probar estas que tal. Y me gustan más las grandes, ¿vale? Yo esto pues lo utilizo, imagino, como todo el mundo. Para el cuarto de baño y para la cocina. Tengo una para cada cosa. No las mezclo, obviamente. Y pues nada, eso. De fiambre en Mercadona hemos comprado dos cositas. Esto de aquí que es la carne mezclada al horno. Esto está buenísimo. Y pues este jamoncito. Que ahora está la cosa tiesa y el que comprará vamos del Mercadona. Pero bueno, son dos productos que están buenos y pues lo hemos comprado. Esto de aquí es un paté que yo lo compré en Navidad. Que es de trufa y arándano. Y yo pensaba que era solamente para Navidad. Porque en Mercadona siempre por Navidad traen diferentes patés. O como canapé o como bolitas de queso. En fin, cosas que son como de esa época y después no están. Y nos encantó este paté. O sea, en Navidad me acuerdo que compramos como... Primero uno lo probado y nos encantó. Y después compramos como tres o cuatro, ¿no? Y hoy lo he visto y digo, mira, si esto sigue aquí. Total, que lo hemos comprado. Que está muy bueno con tus biscotitos. Buenísimo. En bajada de precio de Mercadona hemos comprado los filetes de salmón. Es donde suelen estar más baratos. Siempre miro el LIDA y el Mercadona. En el LIDA que hemos ido también. También estaban como de bajada de precio. Pero los de Mercadona salen más a cuenta. En cuanto a dinero con... Como a la cantidad que traen, ¿vale? Y bueno, pues nada. Pues son filetitos de salmón. Había dos bandejitas y son las dos que me traje. Porque estas cosas normalmente las ponen más baratas porque tiene una caducidad pronta. Pero tú esto lo congelas y no pasa nada. Ya os digo, me he traído dos porque no habíamos así. Me hubiera traído más. Y ahora os voy a enseñar tres cositas. Sí, que hemos comprado de carne en Mercadona. Porque lo que ha sido la carne en cantidad así como más grande. La hemos comprado en el casco que os he comentado antes. Que luego os lo enseño, ¿vale? Hemos comprado estos solomillos de aquí. ¿Vale? Con las especias así provenzal. Yo esto lo he recomendado muchas veces. Lo tomo desde hace tiempo. Y la verdad es que estos están buenísimos, de verdad. Súper ricos, ¿vale? Este de aquí, solomillos provenzal. Después también he comprado pechuguita de pollo. ¿Vale? Filetito de pechuga de pollo marinado. Que están muy buenos también. Bien aliñaditos y todo eso. Y esto es una cosa que hay que tener siempre en casa. Y esto de aquí que me encanta. Y la verdad es que hacía tiempo que no lo compraba. Que son las lagrimitas de pollo al limón. Están buenísimas, ¿vale? El toque del aliño que le hacen o lo que sea de limón. Espectacular. Súper rica. Súper rica, vamos. Y en la zona de frescos también. Pues hemos pillado el hummus clásico. Que después, ¡gay! Yo que iba al líder podía haber cogido el picante. Que es el que a mí me gusta. Pero bueno, ya había comprado este y no iba a comprar otro. Y después pues la mozzarella, ¿vale? La mozzarella esta fresca que yo la utilizo para ser maliño. También hay gente que se le echan la pizza y eso. Pero la mozzarella en rodajita. Con un tomate de ensalada en rodajita también. Y un poquito de salsa pesto. Eso está buenísimo. Esto de aquí. Que son las toallitas estas para no transferirlos en la lavadora. Que sí que es verdad que yo la lavo ropa para lavarla también. La separo por colores, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando, según qué tipo de ropa sea. Me gusta echar la toallita también por lo que pueda pasar. Y nada, pues me gusta tenerla siempre en casa. Esto de aquí, ¿vale? Esto lo he cogido en la zona de higiene y eso que está donde los cepillos de dientes y tal. Son unas pastillas para limpiar las prótesis dentales o las ortodoncias. Que en mi caso es lo que yo voy a limpiar. Porque me he puesto ahora la ortodoncia invisible, ¿vale? Que por instalar yo os lo comenté y tal. Os hablaré un poquito más de profundidad de ello, ¿vale? Un poquito más adelante. Pero bueno, estoy súper contenta. Y pues nada, pues me he comprado esto para limpiarla y tal. Aunque ahora mismo tampoco me da mucho tiempo. Porque cada 15 días la cambio, la tiro y me pongo una nueva. Pero bueno, las he comprado para tenerla. Además salía muy bien de precio. Creo que eran 3,85 y vienen 32 pastillas. O sea que está muy bien. Y después he comprado toallitas. Las toallitas estas de toda la vida que yo siempre tengo. Y después el paquete más pequeñito que es de toallitas íntimas. Que yo lo tengo para llevarlo siempre en el bolso. Y ya se me había terminado. También venden en Mercadona los paquetitos así pequeñitos de toallitas de estas con gel hidroalcohólico. Que también las tengo y también están muy bien. Esto de aquí es el recambio para el aparatito de la antihumedad, ¿vale? Ya os lo he enseñado muchas veces porque es una cosa que tengo siempre. Y la verdad es que este producto funciona súper bien, ¿vale? Esto es solo el recambio. Pero en Mercadona te venden, obviamente, lo que es el cacharrito con la pastilla. Y ya tú después solamente tienes que ir comprando el recambio, ¿vale? Este es el cacharrito. Y funciona muy bien para el precio que tiene, que son... Con el cacharrito no llega a los 3 euros y después esto es súper barato. Muy bien. La verdad, yo lo llevo usando ya como 2 o 3 inviernos y genial. Esto de aquí es un pan de semillas. De estos que vienen así cortadas rebanadas. Y pues nada, esto lo compro. Lo tengo siempre en el frigorífico porque así se conserva mejor. Y cuando lo quiero consumir, pues lo tuesto un poquito, lo caliento un poco para quitarle lo que es el frío del frigorífico. Y está muy rico. Ya os digo, mi madre desde... Vamos, yo recuerdo de chica siempre que ella guardaba cuando yo era chica el pan bimbo y eso en el frigo. Y dura un montón más. Y ya lo último que os enseño de Mercadona es esto de aquí, ¿vale? Que es el taco este de pechuga de pavo. Que bueno, normalmente lo compro en rodaja, pero esta vez lo compro en taco para también... O sea, en taco, lo que es el de esto grande, para poderlo cortar en taco para las ensaladas. Y después si lo quiero para una tostada o lo que sea, pues lo puedo cortar rodajita también. Y pues nada, por eso lo he comprado así. Voy a enseñar las cositas que hemos comprado en Lidl, que es verdad que son pocas cosas. Porque ya os digo, ya habéis visto en Mercadona era un montón de cosas y lo del cas también. Pero bueno, siempre me gusta pasarme porque en Lidl tienen cosas así como muy chuli. Y bueno, os voy a enseñar. Lo primero que os enseño son estos dos productos de la casa de los aromas, ¿vale? 1,79 cada uno. Bueno, esta es una velita. El olor es de frambuesas y moras. Y este es un ambientador de textil. También había lo que es el ambientador tipo micado, que se valía 2,99. Pero bueno, la verdad es que no lo he comprado porque he comprado uno en el cas de Lone Algodón, que ahora os lo enseñaré. Y bueno, pues he comprado esto de aquí. Lo único que he olido, obviamente, es la vela apagada. Y la verdad es que es un aroma que yo no suelo tener. Este de moras, frambuesas, no es un aroma que yo suela tener. Y bueno, pues me han gustado los dos productos para probarlo, evidentemente. Y bueno, la casa de las aromas es una buena marca y lo he pillado. Por Instagram os enseñé, por en una historia que os enseñé lo que es tan completo que había. Y una de vosotras me escribió que había comprado justamente estos dos productos y que no olían nada de que se había llevado una decepción. Me lo escribió cuando yo ya lo vivo y ya estaba en mi casa. O sea, pero bueno, yo de todas maneras lo he comprado y por Instagram os iré contando a ver si funciona. También en la zona esta de pan a granel y eso he comprado estos panecillos de aquí, que me he traído cuatro. Que son estos que son de pan de Baviera, ¿vale? El rollo alemán. Estos panecillos están buenísimos, o sea, buenísimos. Si habéis probado los breces alemanes, vamos, saben igual. Que yo cuando iba a Alemania eso me encantaban los breces y bueno, los panes de allí y tal también. Y estos panecitos antes los había de este rollo en Mercadona, los dejaron de tener. Y el Lidl sí que los hay, pero no los hay siempre. Y bueno, hoy cuando lo he visto pues me traigo cuatro. Digo, ahora los meto al congelador y los voy sacando poco a poco. Porque estaba buscando los bagels estos, los bagels, pero no había. Así que pues nada, me he traído bien. El Lidl también suelen poner como zonas así como de comida italiana o de comida americana, así que van sacando. Y bueno, había varias cosas de comida americana. Y me he cogido esto de aquí, que son unos pancakes. Y bueno, pues son unas tortitas al estilo americano. Yo, mira, de verdad, cuando estuvimos confinados intenté hacer tortitas 70 veces. De este rollo pancake y rollo cre, ¿vale? Que son más finitas. ¿Puede alguna cosa más fácil en el mundo? Pues a mí no me salía. Compré hasta el de estos que ya habían hecho en el supermercado, el bote, que creo que tú le echabas el de hecho. Tampoco me salían, o sea, mortal. Así que pues nada, me he bebido. Como os digo, de las zonas estas así de diferentes zonas del mundo, de la parte italiana, me he cogido esto de aquí, que son las piadinas, ¿vale? Y bueno, en Mercadona también las vende, pero sí que es verdad que estas de Lidl están más buenas y no las hay siempre. Así que hoy las he visto y las he pillado. Las piadinas, como veis, son súper grandes, ¿vale? Se pueden utilizar para hacer tortitas, para hacer pizza. También las puedes hacer dulces, en plan calentita con chocolate. Todo lo que sea también está bien. Y bueno, para mí el tamaño es como para una pizza, para una persona, lo veo genial, porque además esto pues es súper finito. Y también la puedes usar como para hacer fajitas y rollo fría, ¿vale? Con la lechuguita, tomate, atún, no sé cuánto, no sé. Y están muy buenas estas, son mis favoritas. Las de Lidl está de italianísimo este, buenísima. Esto de aquí no lo había visto yo nunca y es una focaccia de romero. Estaba en la parte de refrigerado y no la había visto nunca. Antes sí que venían focaccias de estas en Mercadona. Ahora la verdad es que no lo sé, porque yo hace tiempo de eso que no lo veo. Y la focaccia está muy buena. Así que pues nada, la de Mercadona sí que sabía mucho a romero, a las especies, que eran así fuertes, a mí me gustan. Y estas de Lidl no, no sé, o sea, no, no, no sé. Así que bueno, las probaré. Otra cosita que compras en Lidl y que suelo comprar es este quesito de aquí, ¿vale? Que es un queso de estos probolones. No me sale. Probolones con orégano. Y esto está muy rico. Yo lo hago en la cazolita de barro, ¿vale? Pongo el queso, lo meto en el microondas para que se dé esto un poquito y le echo taquitos de jamón. Y ahora todo esto después te lo untas en el biscotito y está buenísimo, ¿vale? Y además el Lidl es muy baratito. Viene envasa al vacío, tiene mucha caducidad y pues por eso he pillado. También en Lidl he cogido este queso de un tarro rollo Philadelphia que como veis viene en los bagels, ¿vale? Que este es el pan del bagel este que viene con un agujerito en medio rollo a los donuts. Esto está buenísimo. Este en concreto de Lidl, la verdad, no lo he probado. Pone que es vegano. Y había de muchos tipos. Yo he cogido como el original, ¿vale? Digo, mira, ya que lo voy a probar por primera vez, voy a coger uno normalito. Y he cogido este. Por último, pues lo que he comprado en Lidl ha sido aguacate fresco, ¿vale? En Mercadona se me ha olvidado. O sea, yo quería comprar aguacates, aguacate, ¿vale? Y a mí me gustan los de Mercadona, pero se me ha olvidado cogerlo. Y después los del Lidl los he visto y no me gustaban. Y dijo, bueno, pues cojo el guacamole. Que bueno, para las tostadas y todo eso, en verdad, esto te lo pones. Me gusta más el aguacate, en verdad, entero que esto, ¿no? Para eso, pero bueno. Que está bien. Y pues nada, pues por eso he pillado este. Y bueno, ya os voy a enseñar lo del CAS este que os he dicho. Pero antes, que ahora ordenando las bolsas y eso, me he dado cuenta que esto no lo había enseñado. Que es de Mercadona. Que es para el frigorífico. Que es un absorbe olores. Yo esto no lo he comprado en mi vida, la verdad. Y tampoco es un problema que yo tenga en mi frigorífico. Pero bueno, lo he visto y me ha llamado la atención. Digo, pues lo voy a pillar y lo pruebo. Así que bueno, si lo habéis probado y tal, pues si me lo dejáis en comentarios, pues bueno. Y bueno, ahora os hablo un poco del sitio este del CAS. Que está aquí en Sevilla. No sé si hay más, ¿vale? Yo os digo al que yo he ido. Que está en el parque empresarial este de Nuevo Torneo. Y es un sitio que la verdad que tiene las cosas muy baratas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, allí no pensaba comprar las frutas y las verduras. Porque a mí me gusta comprar una frutería que hay de Sevilla este. Pero la verdad es que tenía muy buena pinta. Y bueno, sí que he comprado unas cosas que me hacían falta. Como cebolla, tomate, pimiento. Y también he comprado una bandeja de fresa. Les voy a enseñar. Estos son fresones. Las tiraré o no. No lo creo, ¿no? Tienen una pinta y huelen. Y salían a 4,60, creo. 4,60, mucho, ¿no? No eran 4,60 y eran 2,60. Verdad, no me acuerdo. Pero vamos, que es súper bien. Bueno, yo allí sobre todo había ido. Porque ya os digo, como es rollo, Carlos. Lo que son los productos de limpieza y todo eso. Que allí, por ejemplo, venden la marca SEBI. Mucho más barata, Vero, por cierto. De lo que tú la compraste la otra vez. Y, pero bueno, yo se tenía claro que no me interesaba mucho. Porque yo al final prefiero lo de Mercadona. Pero lo que es la parte de la carnicería tiene muy buena fama aquí, ¿vale? Mi cuña me la recomienda muchísimo. En fin, que tiene muy buena fama aquí. Y bueno, no voy a sacar toda la carne, ¿vale? Porque esto es lo que hemos comprado en la carnicería. Pero sí que os voy a contar un poco lo que hemos comprado. En esta súper bolsa que traigo. Tienen allí hamburguesas que hacen ellos caseras y las hay diferentes, ¿vale? Hay hamburguesas ibéricas, hamburguesas argentinas. De décon y queso, de jalapeño, no sé. Había como de varias cosas. Nosotros hemos comprado dos de jalapeño y las otras dos, no me acuerdo. Ah, ya me acuerdo. De pinchito de pollo. De pinchito. Hemos comprado dos hamburguesas de jalapeño y dos hamburguesas de pinchito de pollo. También he comprado pinchito, medio kilo de pinchito de pollo que me dijo mi cuña que estaba buenísimo. He comprado también carne picada para hacer una empanada barbacoa. Cinta de lomo. Después he comprado unos flamenquines porque allí tienen como cosas hechas que hacer. En plan flamenquines, huevo, la hecha menos de cuánto. Y le he preguntado a los míos y me ha dicho que los flamenquines venían con alioli. Con amón, queso y alioli creo. Lo he comprado, obviamente. Después, ¿qué más? Ah, bueno, queríamos comprar lagartito, pero no había, no hemos traído banito ibérico. Yo qué sé. Y toda la bolsa esta de carne ha salido en 32 euros y pico, ¿vale? Súper bien de precio. Y también en la carnicería hemos comprado paquetes así al vacío de lomo adobado y también salchichas de pollo de esta. A mí esta salchicha me encanta. Y están muy buenas y son en plan carne picada, ¿sabes? Ya os digo, en el cast también había la marca Seve, que estaba muy bien de precio, por si os gusta. Y si os dice Villa Italia y os interesa, guay. Y había una zona de perfumería y eso, que había marcas, por ejemplo, de estas de rollo ambientadores como esta, ¿no? Don Algodón, The Freeze Company, después de cosmética y, bueno, de champú y cosas de esas. También estaban las cosas bastante bien de precio, estaba la marca Grado. En fin, estaba bastante bien. Y, bueno, yo varias veces os he enseñado que, de hecho, vamos, el ambientador que yo tengo ahora mismo aquí en casa es un picado de Don Algodón, ¿vale? El Don Algodón Baby. Este lo he tenido yo en el coche, aquí en casa también, y por eso lo tengo ahora. Y también el de Dama de Noche. Que es como verdecito. Bueno, pues allí estaba el Don Algodón Baby, el verdecito de Dama de Noche. Y después había este rosita que era de flor de cerezo. Y, ah, mira, aquí pone que hay vela, micado, coche, no, pues todo eso no estaba. Entonces hemos pillado este, que es el de spray de tejidos. Y yo sí que quería probar el micado este en casa de Cerezo en Flor. Que, bueno, no lo voy a usar ahora mismo porque tengo el de Baby. Pero, pues lo probaré a ver qué tal. La verdad es que la marca esta de Don Algodón Fragancia funciona muy bien. Otra cita también que hemos comprado en el casco, que está bastante bien, es esto de aquí, que son los paquetitos de mascarillas. Yo cuando fui la primera vez, ya os digo, hace un montón, fue al principio de la pandemia. Y allí, que en su momento las mascarillas eran mucho más caras que ahora, era también donde estaban más baratas. Y, por ejemplo, el paquete este de las mascarillas quirúrgicas, que viene en 10, estaba a 1,09€. Lo veo súper barato. Y las había, las normales, creo, y estas negras. Yo así, de cositas de limpieza y tal, ya os digo, lo único que... Porque el detergente este de Casulas que vendían desde Mercadona me gustaba mucho, pero lo quitaron. Entonces, pues he comprado este de Colón. Que la verdad es que estaba bastante bien de precio, creo que era 2€ y poco. Y, bueno, yo utilizo el detergente en Casulas, me gusta mucho más. Y este trae, pues, 12€ y no sé, lo vi bien de precio. Este no lo he probado, yo he probado el de Bip y esta iba muy bien. Ariel Fantasía. Y digo, pues voy a probar el de Colón, que también es una marca de toda la vida, y no lo he probado. Y pone que tiene poder, quita mancha, más, más todavía. Pues veremos a ver. Y ya está, poco más, porque después he comprado así queso rallado, he comprado atún, pero bueno. Os quería hablar un poco y contaros así como lo más reseñable, para tampoco enrollarme, porque a lo menos este sitio no lo hay en otros sitios y no os interesa. Pero si sois de Sevilla, dale una vuelta sobre todo al tema de la carnicería, ¿vale? Y nada, poco más, que hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, que podéis dejarme en comentarios si tenéis cualquier duda o lo que sea. Cualquier sugerencia, por supuesto, también. Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que podéis darme un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube avise de cuando subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene por aquí y todos los días a través de Instagram. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!